Con esto parezco Jesús. Bienvenidos, hermosas criaturas de Dios, a un nuevo video. El día de hoy, como todos ustedes ya saben, porque lo vieron en la miniatura, vamos a ver, les voy a enseñar mi cuarto de guerra. Aquí está, adjunto evidencia. ¿Ustedes me lo pidieron? No, fui yo. Realmente mi cuarto de guerra no es un cuarto de guerra, es una pared de guerra, por decirlo así. Y para los que no sepan qué es eso, el día de hoy les voy a enseñar qué es un cuarto de guerra. Pero antes, sepan o no sepan qué es un cuarto de guerra, tienen que ver, por favor, la película Cuarto de Guerra. Tienen que verla. Es una película increíble de la cual yo me inspiré para hacer mi cuarto de guerra, que realmente es una pared de guerra, porque realmente un cuarto de guerra se ve así. Mi editor profesional lo estará poniendo. No es cierto, lo edito yo sola, así que... Aquí hay algunas imágenes. El punto es que yo tengo una pared de guerra y no un cuarto de guerra, pero eso no importa, ustedes pueden tener incluso una puerta de guerra, ni siquiera una puerta o un cajón de guerra. No, creo que eso sí, ya es demasiado, es mucha exageración. Un cuarto de guerra es un área que tú destinas únicamente para pasar tu tiempo con Dios. Ahí, que siento que cada cuarto de guerra puede variar, la verdad es que es algo muy personal, es tu relación con Dios y como tú quieras organizar ese espacio, como tú lo quieras decorar, eso tú lo decides y es lo que sale de tu alma junto con el Espíritu Santo. Así que pues, llegó la hora, les voy a enseñar mi cuarto de guerra. Bueno, como pueden ver, mi cuarto de guerra consiste en esta pared llena de post-its, que bueno, cada post-it tiene un versículo bíblico que tiene un significado, su color, es decir, que están separados por código de color. Por ejemplo, los rosas son todo lo que me gustó, o los azules son todo lo que Jesús dijo, los amarillos son un poco más informativos, los morados que me traen consuelo y cosas así. También hay algunas frases y también algunos poemas que yo escribí para Dios y básicamente en eso consiste. Muchas veces me preguntan que si un día yo decidí hacer mi cuarto de guerra y empecé a decorarlo como yo quería y empecé a pegar todos los versículos que yo quería y lo cierto es que no, mi cuarto de guerra es resultado de mi devocional diario con Dios. Bueno, aquí les dejo una imagen que encontré de cómo se veía mi cuarto de guerra cuando recién lo hice y esta es una imagen de cómo se ve mi cuarto de guerra actualmente, como ven, cada día ha evolucionado un poquito más. Algo que me encanta de mi cuarto de guerra son estas dos hojas, que como vieron, casi todo lo que está escrito son versículos bíblicos con su código de color, pero algo que me gusta mucho son estas dos hojas de aquí, que les recomiendo mucho que hagan eso. En esta hoja tengo de un lado todos mis pensamientos negativos, como por ejemplo, no puedo, o no me gusta cómo me veo el día de hoy, o todas esas cosas que creo que todos hemos tenido, esos pensamientos como, no sé, cualquier cosa que se quieran imaginar negativa. Yo lo escribí de este lado y de este lado puse lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Un ejemplo es estoy sola y la verdad que desmiente esa mentira lo puse de este lado en Josué 1.9, que dice en cualquier situación y circunstancia Dios está contigo, esfuérzate, no pierdas la fe. Eso es lo que yo puse. Ustedes pueden poner cualquier otro versículo o muchísimos más versículos, simplemente búsquenlos en internet y ahí salen. Y sobre todo el código de color ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando solamente quiero leer algo que Jesús dijo, me voy a estos que son azules, que como les dije en el código de color, eso significa que Jesús lo escribió. Eso fue lo que hice acá y en esta parte de acá está padrísimo. Yo lo imprimí, yo no lo hice y es números bíblicos para emergencias. Los voy a enseñar más de cerca. Como ven, vienen cosas así como cuando estás triste, llama a y te sale el versículo bíblico y ya tú lo buscas en la Biblia o cuando estás enojado y cosas así. Y la verdad, esto es un salvavidas. Al menos, por ejemplo, esta página que tengo aquí es buenísima, porque cuando yo no me siento de lo mejor, por decirlo así, vengo, me siento aquí y busco cómo me siento aquí, que aparte de eso ayuda como a hacer introspección, y busco el versículo, abro mi Biblia, la leo y la verdad, todo mejora. Simplemente el sentarse aquí y leer todos esos versículos que en algún momento sentiste que Dios te habló, los pegas aquí, volverlos a leer, vuelves a sentir cómo Dios te habla. Y ahora se estarán preguntando por qué le llaman cuarto de guerra. Bueno, si ven la película van a entender demasiado por qué se llama cuarto de guerra, pero si no la ven, realmente le llaman cuarto de guerra porque estamos en una lucha espiritual aquí. Cuando pasamos nuestro tiempo con Dios, estamos en una lucha espiritual en la que realmente dejamos de escuchar las demás voces, estamos tratando de callar las demás voces negativas o de las demás personas del mundo o incluso las de nosotros para poder escuchar la voz de Dios y poder crecer espiritualmente en madurez para conocer más a Jesús. Y por eso es que es nuestro cuarto de guerra. Es donde aquí nosotros luchamos de la mano con Dios para poder derrotar todas las cosas y artimañas del diablo. De hecho, esto más que un cuarto de guerra, yo diría que es un cuarto de entrenamiento porque la guerra es afuera, la guerra es todas esas tentaciones y todo es día a día que el enemigo te pone o que este mundo caído o incluso nuestras acciones nos llevan a eso. Eso es realmente esa guerra espiritual. Pero yo diría que esto es como nuestro entrenamiento. Esto también es un spa porque también nos ayuda a tener descanso en Dios. Pero no es esto, sino el contenido de lo que hay aquí, que es la palabra de Dios. Y básicamente este es mi cuarto de guerra. Como les digo, cada quien tiene su cuarto de guerra, cada quien tiene su estilo, su esencia, como lo quiera decorar o como lo quiera hacer. Pero yo les quería enseñar esto porque, bueno, también ustedes me lo pidieron. Y claro que podemos inspirarnos y tomar ideas de cómo son los cuartos de guerra de los demás para simplemente complementar más el de nosotros. Por ejemplo, ustedes pueden aplicar esto de la hojita de acá que realmente se los súper recomiendo. Y esta sobre todo, porque muchas veces tenemos pensamientos negativos que nosotros ya sabemos que no están bien, pero ahí estamos y ahí estamos y ahí estamos. Pero si tenemos esta hoja aquí que nos lo recuerde, que pongamos las verdades bíblicas que desmientan esos pensamientos negativos, ayuda demasiado. Y bueno, sí, yo sé que mi cuarto de guerra va a ir evolucionando porque cada día voy aprendiendo más de Dios, voy creciendo en madurez espiritual. y pues cada cuarto de guerra es diferente. Así que ustedes hagan su cuarto de guerra a su forma. Yo los invito a que lo hagan. Espero que este video haya sido de bendición. Dios los bendiga. Bye.